El tequilero soy yo, they call me Mr. Party Me gusta un buen reventón, like the ones they have in Cali El tequilero soy yo, they call me Mr. Party Me gusta un buen reventón, like the ones they have in Cali Desde principio yo nací, para triunfar Vía palmero mero de los originales Pama, diamantes, dinero, escalé En mi vida lo que vivo, que si no hay café Desde moro a la presidencia ¿Te ves qué? Sí, pues además, bueno, además vas a ver que los votos tienen Lo van a escuchar, pero hay que... Ay, por qué no, amor Ey, ¿no quieres que te tome una foto? Ni, no, eh ¿Por qué no? Ali, voltea, no te la tomo, te lo juro que no te la tomo Te lo juro Te lo juro, nada más te estoy tomando el video No, nada más de ese video ¿Por qué no? Ándale, ey, Richard A ver, video Uy, deja esa Buenísima, buenísima Buenísima Si eres una Barbie mamacita sin control Enséñame tu cuerpo y yo te enseñaré quién soy Recuerdo un gran amigo que del mundo... Aquí estamos ¿Quién? ¿Quién? Ricardo, Las huevonas No sé que grabar, wey ¿Quién? La fama de amantes en Gettin' Gay Hip-Hop all day, cause we never stop It's 24-7 till we reach the top That's right, Hip-Hop all day You know why, cause we never stop 24-7 till we reach the top Hasta la cima, compadre Corridos mujeres en Escalade La fama de amantes en Gettin' Gay Hip-Hop all day, cause we never stop It's 24-7 till we reach the top Corridos mujeres en Escalade La fama de amantes en Gettin' Gay Hip-Hop all day, cause we never stop It's 24-7 till we reach the top Flip it El tequilero soy yo They call me Mr. Party El tequilero soy yo They call me Mr. Party Me gusta un buen reventón Like the ones they have in Cali